Bien, pues seguimos con más notaciones y ahora vamos a definir lo que es un producto cartesiano, un producto cartesiano de conjuntos. Dados los conjuntos A y B, definimos el producto cartesiano de ellos denotado de esta manera, A por B, como el conjunto de pares ordenados A, B, donde A es un elemento del primer conjunto y B del segundo y lo denotaríamos de esta manera. Ya digo que ahí el orden sí que es importante. Ejemplo, si el primer conjunto es el que está formado sólo por los elementos, los números naturales 1 y 3 y el segundo conjunto es el que está formado por la letra A, el número natural 1 y el número real raíz de 2, pues entonces el producto cartesiano de A y B está formado por los pares ordenados 1A, 1 1, 1 raíz de 2 y 3A, 3 1 y 3 raíz de 2, por esos seis elementos. ¿De acuerdo? Ya digo que el orden ahí es fundamental y por eso, por ejemplo, el 1 raíz de 2 sí que es un elemento pero raíz de 2 1 no lo es porque raíz de 2 no es un elemento del primer conjunto A. Muy bien, pues vamos a aprovechar, igual que hemos dicho antes, los subconjuntos de la recta real, los intervalos para calcular también productos cartesianos y hacer después también intersecciones y uniones de productos cartesianos de intervalos. El producto cartesiano de la recta real consigo misma, también denotada por R2, pues es el plano de puntos donde tienes una primera coordenada real y una segunda coordenada que también es real y que se representa gráficamente, igual que antes representábamos la recta real por una recta continua, pues ahora lo representamos de esta manera y ahí tenemos el punto 1, 2. Bueno, pues ya digo que lo que vamos a hacer es aprovechar los intervalos para trabajar con conjuntos, con subconjuntos de este producto cartesiano. Por ejemplo, tenemos el intervalo 1, 2 y el intervalo 1, 3, ambos cerrados. El intervalo 1, 2 lo he pintado aquí en rojo, como van a ser las primeras coordenadas pues lo pintamos ahí en el eje de abscisas, mientras que el 1, 3 serán las segundas coordenadas y lo pintamos en el eje de ordenadas. El conjunto, el producto cartesiano de A por B son todos los puntos del plano que tienen primera coordenada ahí abajo en el eje de abscisas y segunda coordenada en el segmento este vertical, por lo tanto es este rectángulo que hemos pintado ahí. Los intervalos iniciales eran cerrados, por lo tanto los lados de ese rectángulo también forman parte del producto cartesiano y en particular pues tenemos aquí el punto raíz de 2 y 5 medios que pertenece a ese producto cartesiano, mientras que el otro punto, el 5 medios raíz de 2, ese ya no está ahí. ¿De acuerdo? Es para insistir en que el orden es importante. Bien, pues ya digo, vamos a hacer intersecciones ahora de productos cartesianos de intervalos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Lo mejor es representar ambos conjuntos. Teníamos el de color rojo, que es el anterior, ¿no? Y ahora tenemos este otro nuevo, que es el de color azul. La intersección pues es precisamente donde se solapan. Esa figura resultante del solapamiento es también un rectángulo y, por lo tanto, también se puede escribir como producto cartesiano de intervalos. ¿De acuerdo? Esta figura que ahora es pintado de color verde es el producto cartesiano del segmento de color verde que hay en el eje de abscisas por el mismo, por el segmento de color verde que está en el eje de ordenadas. Efectivamente, es este que tenemos aquí. Bien, lo que pasa es que ese mismo conjunto se puede escribir también como haciendo primero la intersección de los primeros factores y luego, por otra parte, por los segundos factores y luego hacer el producto cartesiano del resultado. O sea, que hemos comprobado en este ejemplo un resultado que, en general, sí que dice que la intersección de productos cartesianos es igual al producto cartesiano de las intersecciones de los factores. Una de estas parrafadas que queda muy bien, que uno cree memorizar seguramente y que después puede inducir a más de un error. Insisto en que lo fundamental en matemáticas es demostrar. No hemos visto más que un ejemplo. Habría que demostrar que efectivamente se cumple esto, porque podríamos pensar que lo mismo que pasa con intersecciones puede pasar también con la unión. Podría pasar también que la unión de dos productos cartesianos fuera el producto cartesiano de las uniones. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos cambiado intersección por unión y suena la frase igual de bien que en el caso anterior. Sin embargo, si volvemos al ejemplo que hemos hecho antes, la unión de los rectángulos que teníamos antes es esta figura, pintada de color verde, es esta, que no tiene forma de rectángulo, por tanto, no se va a poder escribir como un producto cartesiano de intervalos. El producto cartesiano de intervalos sería esta figura verde que tenemos aquí y, por lo tanto, esos dos conjuntos, en este caso, en el ejemplo, serían diferentes y, por lo tanto, no es cierto el que la unión de productos cartesianos sea el producto cartesiano de las uniones de los factores. Insisto en que hay que ir con mucho cuidado con todo esto. En las notas que acompañan estos vídeos encontraréis ejemplos donde a veces pasa, a veces no pasa y también problemas donde hay que demostrar precisamente todo esto.